Bien, me presento, soy Jesús, hoy gigantón, me ha dicho que el viaje a priori no se va a hacer de momento. Eso es que me ve con las cualidades suficientes para ser capitán general. Por lo cual, sí, voy a ser nombrado capitán general de España y seré ayudado a parte del ejército por la familia. Es decir, por una familia imperial, la cual tiene un gran control y un gran dominio sobre la tecnología y acabaremos con el terrorismo en menos de una semana. El viaje a priori no se va a hacer de momento, porque son decisiones de los grandes y cuando los grandes deciden, yo tengo que callar. Sí se hará el viaje, pero de momento no. Decir que en ustedes está la elección de nombrarme capitán general. Si me nombran capitán general, en mi caso soy capitán, estoy más que cualificado para llevar España, ayudado por la familia y por el ejército. Es decir, serían las dos ayudas que tendría. La familia, una gran ayuda tecnológica aplicada a España, tanto a sanidad, educación, lo laboral, la vida cotidiana. Es decir, emplearemos una gran tecnología para España. Tecnología que servirá para ayudar a los países tercermundistas. Bien, yo el viaje tenía muchas ganas de irme esta semana incluso que viene, pero cuando Gigantón decida si es por algo, es porque me necesitan aquí ustedes más que en mi casa. Es decir, porque soy necesitado aquí y me necesitan para cambiar y mejorar España. Sé que en vídeos pasados les he podido hacer dudar a ustedes, no les hago dudar. Decir que en cuanto a mis vicios pasados, he vencido todos los vicios pasados. Llevo tres días portándome bien y voy a seguir portándome bien de cara a la familia, que para mí es lo primero. Bien, yo opto por ser capitán general antes del 20 de diciembre. Seré ayudado por la familia y lógicamente por el ejército. El ejército es diverso de culturas y para nada es radical, aunque hay grupos del ejército que sí son radicales, pero son grupos, gremios, que son los mínimos, a esos los podemos vencer igual que a los nazis. De acuerdo, esta batalla desde hace cuatro años viene siendo contra los nazis, los cuales utilizan todas sus tácticas y técnicas para vencerme y darme caza. Tácticas y técnicas que no les va a valer de nada, porque en cuanto se vaya a hacer el viaje se les acabaron las tácticas y las técnicas. Decir que de momento no se va a hacer el viaje, porque mi padre dice que aquí tengo no más importancia, pero sí que hacer una misión y que debo de cumplirla. La misión va a ser difícil de cumplir, puesto que tiene que ser una mayoría absoluta de ustedes en toda España y a niveles internacionales. El viaje se va a hacer, lógicamente se va a hacer, de acuerdo, tarde o temprano se hará. Pero decir que si estoy aquí es para una misión y es ser capitán general de España, y desde ese cargo poder ayudarlas a todas y a todos ustedes nacional e internacionalmente. Eliminando la pobreza de España, ayudando a la clase baja, media, pobre y clase obrera, ayudando a la mujer maltratada para que no vuelva a suceder estas 44 muertes que llevamos. De acuerdo, agricultura, pesca y ganadería, avanzarla en tecnología, al igual que el sector educativo y el sector sanitario, avanzarlos en tecnología, a una tecnología punta. Bien, pues decir esto, que voy a luchar por ser capitán general de España, yo y ser apoyado por el ejército que es diversidad y culturas para nada radical, vuelvo a decir, hay gremios que sí lo son, pero lucharemos contra esos gremios. Cuentan con Jesús para todo y decir que les voy a ayudar y las voy a ayudar a que España vaya bien, prospere y mejore. No solo les voy a ayudar yo, les va a ayudar la familia también. Esto es único en la vida, que la familia a través de la tecnología les ayude a todas y a todos ustedes. De acuerdo, es algo único e irrepetible. Por eso yo opto por ser capitán general de aquí antes del 20 de diciembre. Hechos que me van a ser muy difíciles porque tengo a los nazis en contra, algunos colectivos que también están en contra. Es decir, me va a ser muy complicado, de acuerdo, de aquí a las elecciones, ganar yo como capitán general. Pero si yo gano como capitán general, tendrán mi humildad. Es decir, yo no me vendo por dinero. Yo hago lo que tengo que hacer y para lo que estoy cualificado, que es para llevar a España. Yo, y vuelvo a decir, la familia, que también ayudará tecnológicamente a España y a niveles internacionales. Este suceso es único en la vida, no va a pasar más que una vez en la vida, y es lo más bonito y lo más grande que pueden tener ustedes. De acuerdo. Yo quiero mucho a mi mujer y a mi hijo, y tengo muchas ganas de estar con ellos, pero estoy aquí para la misión. Misión que tengo que cumplir, porque no me queda otra que cumplir la misión, según Gigantona y Gigantón, de acuerdo, según María y José, no me queda otra que cumplir la misión. Que tengo muchos aspectos en contra, y tengo muchas cosas en contra, eso viene a ser indudable. Me he portado mal en el pasado y lo reconozco, pero ya he cambiado desde hace tres días. Mañana será cuatro, al otro serán cinco, al otro será una semana, al otro un mes, de acuerdo, he cambiado, he mejorado y he prosperado. Decir que el viaje a priori queda anulado, porque voy a luchar por ser capitán general, y porque la familia les va a apoyar en tecnología, siendo España un país puntero en tecnología. De acuerdo, no solo España, con esa tecnología ayudaremos a los países tercermundistas, y por cierto, acabaremos con el terrorismo en menos de una semana, de radical. Es decir, radicalmente acabaremos con los terroristas en menos de una semana. Decir que por desgracia, tengo al enemigo nazi, que me quiere ver muerto, de hecho, algunos que llevan la luz dada, me han hecho así, como amenazándome con el bordillo de la muerte. Quiero decir que no les tengo ningún miedo, y que si están dando las luces es por estrategia que tienen, de acuerdo, una mera estrategia en contra mía, por cierto. Decir que al resto elegidas y elegidos, muchas gracias con el puño en el corazón, y que voy a luchar por la misión que tengo aquí, que es la primera misión, la segunda, destruir la tierra, pero una primera, ser capitán general. Desde ese cargo, créanme que les puedo ayudar a todas y a todos ustedes, a que pesca ganadería y agricultura sean fuertes, a que el trabajador pague la menos seguridad social al empleado, y de esta forma y manera, y el impuesto por persona de renta física, reducirlo al mínimo, y de esta forma el sueldo base de España sube, como ya dije que subiríamos el sueldo base, ese es el método. Y subir el sueldo base, yo lo dije ya hace un año, de acuerdo, y ese es el método, subir los impuestos básicos, y así se puede ejecutar eso. Bien, también legalizaremos el cárnavis y la marihuana, pero hay un motivo muy claro para legalizarlo. Está habiendo beneficios de altos cargos a través del cárnavis y la marihuana, y esto debe de acabarse, porque el cárnavis y la marihuana es una droga como no es el alcohol, de acuerdo, por eso legalizaremos el cárnavis y la marihuana. Aparte de todo ello, ayudaremos a la mujer maltratada, por supuesto que sí, los pensionistas no tendrán que pagar la medicación, que es una vergüenza, que todavía tienen que pagar algo de medicación. A los pensionistas se les subirá la pensión, como a los que van muy justos se les subirá la pensión. Intentaremos ayudar también internacionalmente a los países tercermundistas, gracias a nuestra elevada y alta tecnología, la cual puede ser aplicada para destruir o para construir. La familia quiere construir y reformar la tierra entera. ¿A quién no? La tierra entera. Para lo cual tenemos que acabar con los poderosos, de acuerdo, que financian al movimiento nazi. Que de esos hay muchos que están financiando al movimiento nazi. También tenemos que acabar con el terrorismo yadista. Es decir, son mis dos funciones que tengo a realizar más importantes. Y acabar con el yadismo, es decir, con ISIS, con el terrorismo. Con este acabaremos en menos de una semana, con todo ello, con todo el terrorismo. ¿Por qué? Tenemos una alta cualificación y tenemos alta tecnología para poder ejecutar esto mismo. Una elevada tecnología que la tierra ya quisiera tener el 2% la tecnología que tenemos la familia. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. Yo por mí ponía el día para mañana mismo, porque me quiero ir. Pero mi padre me ha dicho que me queda aquí, para la misión. Misión que es ayudarlas nacional e internacionalmente. Para lo cual estoy más que preparado, aunque saquen vicios pasados, para reducir la potencia de Jesús y de la familia, pero no van a poder reducir esta potencia, porque somos muy fuertes. La familia es muy dura y muy fuerte y nunca cederá. Decir que vamos a ganar y cuento con ustedes, elegidas y elegidos, para ser nombrado capitán general de aquí antes del 20 de diciembre. La familia cuenta con eso también, de no ser así y no poder ser capitán general. Entonces, y solo entonces, destruiremos la tierra. Creo que me he expresado clara y correctamente. Puede que no hayan visto este vídeo porque haya sido manipulado. Pero esto es así. Me nombran capitán general. Ayudamos nacional e internacionalmente. De acuerdo. Y acabamos con el terrorismo. Nuestra alta tecnología será aplicada para España. Esta a su vez, gracias a su gran tecnología que tendrá España más avanzada que Estados Unidos y que China juntos, con esa gran tecnología se podrá ayudar a los países tercermundistas. Y acabar con el terrorismo será lo más fácil para la familia. Creo que me he expresado clara y concretamente vídeo que no sé si habrán visto, pero espero que hayan visto porque es muy importante tanto para mí como para ustedes. Porque yo les tiendo las dos manos, así que no me las corten. Porque si me cortan las dos manos, no habrá otra salida que destruir la tierra. Nada más quiero decir eso. Gracias nacional e internacionalmente. Se despide Capitán Jesús. Gracias.